Bueno, aquí ya encontramos al siloeño Para que le chupe teta a la mamá Pero no Para que vea que está muy lleno el siloeño Venga al siloeño Saludando a Inegome Flor Tranquila mona que vamos a buscar al siloeño Se lo vamos a traer ahorita Para que le chupe teta un rato Saludando a Inegome Flor y a Don Miguel Allá en España Estamos con el viejo siloeño Siloeño El más reconocido de los pícaros De las vacas y terneros Del embalse del río Cañoralejo Vamos con siloeño Ese nos quiere volar Y nosotros aquí lo llevamos Metriado Aquí está el siloeño Tío siloeño ¿Qué más mijo? Nos toca pues agarrarlo a usted hermano Porque se nos quiere escapar Va a ponerle su mamá Pues chupe un ratico de teta Lo dejo chupar teta rapidito Saludamos a Inegome Flor En España Desde el embalse del río Cañoralejo Con el viejo siloeño Que es terco Va pues chuparle teta a su mamá Y para después amarrarlo Hoy es 21 de abril de 2024 Con el fondo de siloe Temperatura ya 26 grados centígrados Y ya siloeño va a chupar